El vaso de agua. Todos tenemos en nuestras vidas un vaso de agua que se llena y se vuelve a llenar frecuentemente. Dicen que no importa el peso del vaso, sino cuánto tiempo puedes durar sosteniéndolo. Y de ahí, viene la típica frase que dice, la última gota que colmó el vaso. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? Y mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de sostener ese vaso? Si sostienes ese vaso durante un minuto, aguantas, pero durante una hora, ya te empieza a doler el brazo. Estamos acostumbrados a sostener ese vaso lleno de preocupaciones y miedos. Si te paras a pensar un minuto en esas preocupaciones, problemas o miedos, no pasa nada. Pero si lo haces siempre, como sostienes ese vaso, te acabará paralizando la vida. De nada sirve sostener aquello que nos hace daño. Suelta ese vaso de una vez. No esperes a que se llene para actuar. Saca de tu vida esas personas que no te hacen bien. Saca de tu vida aquellos miedos que no te dejan dormir. Nadie dijo que fuera fácil, pero nunca nadie dijo que fueras incapaz de hacerlo. ¿Y qué más da la costumbre de tener a esa persona en tu vida, si te hace sentir mal todo el rato? ¿Qué más da el cariño que les tienes a esos preciosos coches, que aún así ves uno nuevo y te gusta mucho más, o siempre te vuelven a dejar tirada? ¿Qué más da el cariño que tengas a todo aquello que no te hace bien? Tira ese vaso de una vez al suelo y disfruta viendo cómo se rompen pedazos. Porque sólo así te darás cuenta de las veces que te has sentido rota por culpa de ese vaso que llevas toda la vida sosteniendo. Al fin y al cabo nadie está donde quiera estar y todos en algún momento sentimos que deberíamos estar en otro lugar y viviendo otra vida. Pero el gran problema es que nos olvidamos. Nos olvidamos de cómo sacarle provecho al lugar donde estamos, a la vida que vivimos. Y nos pasamos los días quejándonos de lo que nos gusta y lo que nos gustaría. Y nos olvidamos del hoy y ahora, de vivir cada día como si fuera el último y de gozar de la vida que tenemos. Somos conscientes de que hay un último día, pero vivimos con el miedo de que vaya a llegar rápido. Y nos olvidamos de disfrutar, de vivir, de sentir, de querer. Y nos enfocamos sólo en que hay ese último día. Pero lo que no sabemos es que ese último día llega cuando menos nos lo esperamos. Y sólo por eso vale la pena aprender a vivir bien, a vivir con amor, con delicadeza, con cariño, con respeto. A no tener nada en la vida que nos impida ser felices. A soltar aquello que nos hace daño. A soltar todo aquello que nos hace mal. A dejar el pasado atrás. Nos pasamos los días lamentándonos por el pasado. Y nos olvidamos de disfrutar del presente. Una vez sueltas ese vaso que te impide vivir, dejas de pensar en lo que puede pasar. Y empiezas a disfrutar de lo que está pasando. Esta es la oportunidad de cambiar aquello que te impide ser feliz. Por algo mucho mejor. Déjate llevar y abre las puertas a las nuevas oportunidades. Encuentra sólo una razón. Enfócate en ella y cambia tu vida mejor. La vida es un regalo y no tenemos que desperdiciarlo en algo o en alguien. Todos tenemos una única vida. Y sólo depende de ti cómo vivirla. Sólo depende de ti seguir sosteniendo ese vaso o dejarlo caer por una vez. Sólo depende de ti dejar tus miedos apartados a un lado. Dejar tu pasado. Dejar esos problemas que tanto te preocupan. Y enfocarte en las cosas buenas, aunque sean pocas, son las que te harán feliz.